¡Suscríbete! 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 Acepto que viene el peor en vez No te extrañarán a mi llaves de besos Llamando al viento No van a dejar un solo cuerpo Te lanzo un beso Un beso de hombre Un beso que no tiene fondo Uno de esos besos que te paren un esfuerzo Uno con poder y nada puede detener Un beso, un beso redondo Un beso que no tiene fondo Uno de esos besos que te paren un esfuerzo Besos que te cubren y hasta más profundo Y una vez que te toca Que solo pueden quedarse Y una vez que te tocan Que solo pueden curarse Y una vez que te tocan Que solo puedes quedarse Te lanzo un beso Un beso redondo Un beso que no tiene fondo Uno de esos besos que te paren un esfuerzo Que no te extrañen un beso Un beso redondo Un beso que no tiene fondo Uno de esos besos que te paren un esfuerzo Besos que te paren un esfuerzo Besos que te paren un esfuerzo Un beso que te paren un esfuerzo Besos que te paren un esfuerzo Un beso redondo Que no viene conmigo